saludo pueblo de puerto rico y latinoamérica este que te habla bernardo díaz para solo para galleros tv en youtube busca nuestro canal busca nuestras plataformas en instagram facebook y dale a la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos que estamos subiendo a continuación en tu teléfono móvil o computador oye me encuentro con mi amigo luis paico rivera es natural de cuamo pero lo adoptó ciales estamos aquí en el rancho verdad es decir en la finca del doctor ditier luis paico rivera para el que no sabe verdad y no lo conoce es el gallero del doctor ditier nos hizo la invitación para conversar y hablar un poquito de la carrera de luis paico rivera dicen que el gallero más consistente y uno de los mejores galleros de puerto rico salúdame a la afición gallística mundial si muy buenos días aquí aquí mi nombre es paico rivera le damos un saludo a toda fanática gallística de puerto rico del mundo entero y para que entren al canal para solo gallero tv y aquí pues compartiendo una idea y dar un poco de la gallística de puerto rico y del mundo entero también o sea así gracias por aceptarnos aquí paico es un honor estar acá verdad le vamos a mandarle un saludo también al doctor ditier el patrón si no el patrón el patrón es ya llevamos 11 años trabajando juntos hemos tenido mucho éxito y seguimos hacia adelante eres de eres de coamo si yo soy natural de coamo ok y cuarta generación de los gallos mi abuelo mi abuelo que en paz descansa mi papá que todavía está con nosotros y yo y mis hermanos somos la cuarta generación de gallos habrá una quinta generación la tenemos el nene mío no le gustan los gallos pero los dos nenes de mi hermano va a ser la quinta generación de los rivera y de los corazones allá en coamo eso es así con dios por delante oye paico este recientemente estuviste participando en el en el diría yo en el torneo más prestigioso de puerto rico el torneo de isla verde de pollo recortado donde llegaste en segundo lugar en una verdad en una competencia demasiado yo diría de competitiva donde dan y juan llegó a tercer lugar cuéntame cómo fue la experiencia ese día tuvo muy buena competencia yo tuve un sueño hace par de veces con mi abuela que está allá en el cielo que me cuida yo iba a ganar la competencia con tres blancos yo llevo ya ocho nueve años ya con mis gallos blancos los guay ninjas como mi niño los bautizó gracias a abuelo pepito que fue que me regaló mi primer poquito blanco para mi niño y lo criamos y es una tremenda y decidimos dejarlo para padres y pues continuamos con ellos y ese jueves llegó la hora de meter los tres guay ninjas en competencia esos tres gallitos blancos dos son nietos y unos bisnietos del gallo para para tu metiste en una banca tres gallos blancos que eso no lo he hecho nunca nadie en puerto rico en puerto rico nadie lo ha hecho un torneo hace varios años dan y juan ganó con tres pincos el licenciado ruiz había ganado con tres blancos y ahora yo logré hacer la hazaña con tres blancos y me propuse para ellos trabajé para eso y lo logramos ese día hubo una buena competencia chapa y luisma llegaron en primer lugar yo llegué en segundo lugar y el señor dan y juan llegó en en tercer lugar que nos felicitamos una tremenda competencia y salimos a ir oso con el segundo lugar con tres blancos con tres blancos me dijiste que que los blancos verdad descienden de unas líneas de abuelo pepito que le mandamos un saludo abuelo pepito allá en aquí en ciales que aquí de la casa y yo siempre lo digo la línea de blanco desciende de ahí entonces el padre de los pollos se gastó aquí de una gallina de mi amigo anel o un gallo de uvini a los patiblancos salió esa gallina patiblanca mi compañero trabajó charly charly fue el que hizo el cruce de la gallina y se la echamos a mi gallo blanco el sustituto el sustituto del hijo del guay ninja original ese viene siendo el hijo del gallo original entonces hace varios meses falleció allá en la república dominicana el guay ninja original que lo tenemos allá apadreando y ahí mi compañero charly hizo el cruce yo siempre hace varios años competí con tres blancos logré ganar dos y una tabla no pude entregar los premios y ahora pues me lo propuse y entonces como siempre están los blancos todo el mundo me los compra pues hace varios meses decidí dejar dos o tres y mi compañero charly que había gastado dos o tres blancos también hijos del gallo que yo les regalé y combinación de los dos dejamos seis se siguieron trabajando seleccionamos tres se trabajó con ellos y lo logramos de tener el segundo lugar con tres blancos eso fue un sueño que tuviste con tu abuela que en paz descansa le digo a la gente que sueñen y el sueño se trabaja y se logra y trabajé escogimos los gallos se pusieron bien para y lucimos muy bien en ese ese día yo me imagino que hubieron críticas te dijeron estás loco paico como tú vas a meter tres gallos blancos como yo llevo varios meses en las redes poniendo los gallos mucha gente pues me apoyaron otros me criticaron para que no sólo se puede en un chat que yo estoy pues unos compañeros mío un día me dieron tres camas otro día me dieron tres calanizó me dieron tres bolos perdieron pero yo fue tiempo positivo a mí y lo logré ok ok este siempre yo que sigo tu carrera siempre he visto que eres una persona bien competitiva y bien consistente pero hubieron unas temporadas que no fue tan no vimos el paico de siempre la persona bien ganadora a qué se debió esa merma de momento en tu carrera cuando pues tocó la prohibición aquí pues el patrón el doctor pues decidimos mudar todos los gallos a la república dominicana una finca ya y yo estaba pues 15 días allá 15 días acá acá bajamos los animales y estábamos trabajando más allá pensando que aquí se iba a acabar pues el deporte pero seguimos trabajando entonces tuvimos unos años pues en bajas altas bajas no muy buenos pero entonces ya el año pasado para acá yo decidí pues regresar aquí a continuar pues mi carrera que aquí y ayudando allá pero me dediqué más del 100% aquí conseguimos un trabajo allá y lo dejamos trabajando haciendo su trabajo allá y yo pues volví a la carga aquí en puerto rico ya este año en enero participamos en cuatro días de torneo en dos llegamos un día con mi amigo que ahora lo llegamos segundo y tercero llegamos tercero también un día es un gallo con mi amigo y mi hermano esto hernández el papá de emi de cristian que siempre me apoya ellos pusieron dos gallos y yo puse uno y tuvimos el segundo lugar y ahora en el torneo de febrero pues decidimos entrar con los tres blancos donde tuvimos el segundo lugar los otros días en atillo al licenciado maíz que yo tengo un par de gallitos por ahí también estuvimos el segundo lugar en el club de atillo en el torneo de atillo volvió el el parco competitivo y ganador que acostumbradamente estamos viendo siempre que eres una persona el recuerdo en la jugada benéfica verdad que organizó abuelo pepito en de pricha el colón para recoger recaudar unos fondos para darle al boceador que todo el mundo conoce la triste historia de pricha el colón que está en recuperación le enviamos también un saludo a la mamá y a la familia ese día usted arrasó totalmente ese día esa semana el club la verde yo logré 31 gallos gané 27 miércoles logré echar 12 gané 10 empate 1 y perdí 1 y jueves que fue la jugada de pricha logré me salieron 12 gallos volví a ganar 10 y el perder 2 sabe una hazaña de dos días corridos ganar 10 gallos consecutivos el pico y la verde no es fácil bueno me pusieron el mvp el mvp desecho eso quería llegar te pusieron el mvp ese es el 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 verdad siempre te han dicho paico pero de un de unos años para acá el mvp gracias a dios pues seguimos trabajando fuertemente y y de suelto a todas esas jóvenes que están entrando la gallística que que nunca miren hacia atrás sigan enfocados en su trabajo van a ver sus altas y sus bajas como yo a mí hay días que me lo y salgo con las fundas vacías cuando me pere un gallo mal o se va corriendo también lo pongo porque esto hay que ser realista como es cuando ganamos celebramos cuando perdemos felicitamos al contrario y cuando nos va bien ahí estamos eso ahí te me adelantaste en esa pregunta eso te iba a decir yo creo que uno de los los el único gallero entiendo yo en redes sociales hablando que pone cuando pierde uno de ellos eres tú sí porque es que este visto es grande y todo el mundo quiere vender sus animales venderse como persona eso es muy bueno pero yo entiendo que la persona que es consciente que sabe de gallo que va a comprar un gallo sabe que todos los galleros ganamos perdemos y entablamos entonces tú ves algunas personas que solamente mueren los que ganan pues les respetamos su forma verdad pero yo no soy así yo tengo que ser yo se me corrió buscamos en el libro lo que fallo y seguimos adelante y cuando ganamos con mucha satisfacción ganamos y celebramos consistentemente pues me gusta ser yo no me gusta digo todo el tiempo como es real real todo el tiempo que los galleros oye estos ganan pierden en tabla si fuera a ganar nada más uno estuviese rico y que tú crees si mostramos los animales que ganaron en el torneo la descendencia de los blancos para que el público los vea vamos vamos a pausar y vamos a regresar con los animales verdad por los a por las aves blancas que se llaman los guay ninja de luis paico ribera pausamos y regresamos en breve bueno muchachos estamos aquí de vuelta con luis paico ribera aquí nos está mostrando uno de la de los que se exhibió de los que en la competencia verdad en ese torneo tan prestigioso de isla verde donde llegó segundo lugar oye presentarle ese gallo a los fanáticos acá que nos están viendo pero mira bernardo aquí tenemos las aulas este fue el de ese hijo de ese niño que es el gallo de mi amigo Charly que mi compañero que yo le regalé ese fue el primer de que me encontró en doctor la punta de rodríguez hizo su exhibición desde un tremendo competidor y salimos pues ganó en dos minutos logró salir victorioso en dos minutos y pico ese fue el del primer de que está en la aula mi gente miren lo que hay que está en la aula el del bate un ave que se ve su físico a pesar de que es un gallo blanco es un gallo fuerte se ve un gallo alto para el peso y bien en salud como le gusta paico si mira todos los galles se seleccionaron se cuidaron se ha seguido trabajando porque los blancos antes eran un gallo más bajito se han seguido levantando buscándole cualidades año tras año ya llevamos nueve o nueve o nueve años con ellos pues se ha seguido buscando las cualidades que le faltaban y lo logramos este fue el segundo blanco del segundo segunda exhibición donde este se exigió contra contra el amigo Teje un gran competidor y compañero mi gallero y tuve que una tremenda competencia y trabajando en combate y en los tres minutos ya salió airoso y mira como duro salió sano, salió sano que cualidades tienen esos blanquitos, que cualidades mira, esto se ha seguido trabajando y de verdad como dice uno, ellos tienen sangre de rubio pero con trajes de blanco y esta es la prima que después ya de nueve años para acá me satisfací claro y me ha dado grandes logros y la hemos continuado con los guay ninjas hablándote de pleito como tal, de competencia que estilo de pleito tienen mira, estos gallos pues ya tienen su posición más arriba ellos siempre han sido velocistas y ahora pues tienen más escuelas tienen más escuelas y mira, este gallo mismo lo que pesa es 3-8 3-8 y es inmenso y el compañero que lo que pesa era 3-7 con gallos que de verdad tienen buen tamaño, buen físico y pues, mucha velocidad por fuera y es que el del tercero está en recuperación porque fue una competencia dura dura y está en recuperación aquel era 3-9 3-9 si, que aquel fue el que me dijiste que cayó un poquito atrás no, aquel gallo se dio 1.50, 1.25 pero siguió hacia adelante como gallo firme y y y logró sacar y y y y y y y y y javier javier camacho javier camacho javier camacho creo que es de Villalba un tremendo competidor que lo felicito también porque esa exhibición él tenía dos ganos y yo tenía dos ganos también y y un gallo de él muy bueno que no salió con la victoria pero lo felicitamos porque inclusive él cuando el mío lo derrotó fue un de mí, me dio la mano, me felicitó cuando yo lo felicito también a él porque así debe ser el deporte ganar o perder es competir y saber felicitar al contrario exacto Javier Camacho creo que fue presidente en el club de Arecibo ese es otro amigo mío Javier Camacho de Yauco el que yo digo es creo que es de Villalba es un muchacho que lo estoy viendo ahora constantemente subiendo al club La Verde y ese día él dio una buena demostración porque había sido de buenos animales también y el tercero fue el mío tremendo ejemplar fue que no tuvo la dicha de ganar pero hizo buena exhibición esa buena exhibición, ah pues felicitamos al amigo Javier Camacho queda saludado desde acá y felicitado también me comentaste que cuando tú vas a cruzar los gallos blancos siempre usa el gallo blanco con una gallina rubia o a la inversa ¿por qué? es que siempre hay un lema que dice que si tú pones blanco con blanco la pluma se debilita porque es pluma inferior se supone que no sea así pero yo trato siempre de mantenerle la sangre al gallo le pongo gallina rubia o negra y a la gallina le pongo gallo rubio o negro y siempre tengo la pluma blanca pero con sangre rubia nunca cruza el blanco con blanco nunca lo he hecho nunca lo he hecho siempre trato de mantenerle la vida con rubio o con puna más fuerte tú sabes ¿qué gallina has utilizado con esos blancos que tú entiendes que te ha dado que te ha dado ventaja de dónde proceden cuando se empezó cuando yo empecé a captar de los blancos que el padre de los gallinos incluida a ver que compra mi amigo Javier Nieves y es un tremendo pues el señor Chuyo Vela estaba en vida que el padre descanse y él lo dio y me cedió dos gallinas y yo se las he hecho a los blancos y después yo les regalé una pareja a él pero nunca los quiere blancos los quiere rubios y por ahí continuamos este un primo mío y yo también obtuvimos unas gallinas de Baviján donde se le pusieron al gallo este lo de patas blancas desciende de mi amigo Viña que es mi amigo y mi hermano donde hicimos una tremenda amistad y y él me cedió de sus animales patas blancas que son pues mira pues las patas blancas es que los gallos han levantado un poco más y en la estatura y en el porque los gallos de mi amigo Viña el tren de la posición es más alta y los cuerpos funcionan altos no me decís que ellos esa raza de gallos blancos tiene de diferentes personas yo también le he puesto gallinas de Tito Díaz de Tito Díaz yo tengo ahora mismo otro apoyo este padreando que pronto se me han recibido los hijos son del gallo blanco con una gallina de Tito Díaz que están trabajando muy bien ese ejemplar yo lo lo recibí dos veces donde hizo dos tremendos combates y se dejó para padre también pronto van a perder los hijos de aquí ok si alguien quisiera obtener un un gallo blanco ya sea un gallo una gallina blanca ¿es posible que se mercadee? si fíjate yo llevo ya como 6 o 7 años que mercadeo en animales y a casi todo el mundo que yo le he vendido he quedado bien y le han resultado porque son gallos de mucha bravura y siempre tengo mil clientes y he quedado bien con mis clientes en la pluma blanca hay muchas trabas por ahí y bancas como dice uno que tienen de estos animalitos unos lo dicen otros no pero los han comprado aquí o mis compañeros que se los han vendido y han quedado bien ¿tú nos podrías facilitar tu número ¿verdad? para que aquellas personas que estén interesados dentro o fuera del país adquirir un animalito de estos te pueda comunicar contigo si mi número es 787 691 9878 repítelo de nuevo 691 9878 más ojo encima lo vamos a poner también aquí en el video ¿verdad? para que salga ahí y las personas tengan la oportunidad de que si quieren un guay ninja lo puedan tener ya en la República Dominicana ya varios hace varios años hay de ellos allá uno que yo escribí en Ponce y se lo regaló al señor Rubén Rosado y él se lo regaló a un amigo de él y se lo se lo se lo seguió y dio mucho le dio mucho resultado allá yo también tengo en en caja de un señor que le digo el tío allá tenemos varios guay ninjas allá apareando y donde lo hemos vendido para el país y han seguido dando resultados que están están trabajando y haciendo la diligencia los guay ninjas bueno mi gente aquí de vuelta con nuestro amigo Luis Paico Rivera y le tengo una pregunta que es bien importante yo quisiera saber Paico mucha gente dice que tú eres el mejor gallero de Puerto Rico en diferentes grupos en diferentes programas en diferentes galleras dicen Paico para mí es el mejor el mejor gallero de Puerto Rico cuál es la opinión de Paico en ese comentario mira pues mira Bernardo este pues es diferente opinión de diferentes personas yo no compito con nadie yo siempre compito conmigo conmigo mismo y pues cuando hay sus derrotas sus bajas tengo que ponerme para lo mío y pues para mucha gente por la carrera gallística que yo he tenido me considera el mejor día a día yo trabajo para eso y respetando a todos los galleros compañeros que hay muchos buenos y ahora de la nueva juventud hay muchos subiendo también que que trabajen el 100% para ellos porque hay muchos que quieren competir contra los demás pues entonces pues en mi carrera gallística yo he logrado muchas cosas que me he propuesto y que me voy a seguir proponiendo y obteniendo pero eso se trabaja y pues muchas pues muchos amigos fanáticos dicen que soy el mejor para mí yo me considero el mejor porque yo trabajo y he obtenido los logros que he querido trabajar y le exhorto a todos los compañeros galleros que trabajen por por sus logros y que cada cual sea el mejor y logre todos sus éxitos me habían mencionado también que que tú respetas mucho lo que es el a Tito Díaz por su trayectoria me habían mencionado ¿verdad? fuera de cámara que que él tiene una trayectoria larga y tú lo respetas mucho sí pues claro porque mire el señor Tito Díaz él fue gallero como yo él fue gallero él fue gallero Rubén Rosado de muchas personas en el Coliseo él mismo le agradece al señor Rubén Rosado que 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 lo ayuda a ser socio entonces pues todo empezaba como uno empieza de abajo él empezó siendo gallero dueño de sus gallos y actualmente es uno de los mejores socios del Club La Verde como también respeto a mi hermano Daniel Rodríguez que ese es como mi papá también porque ese viejo conmigo nunca tiene uno para mí cuando yo necesito gallos de él el señor Rafael Hernández que muchas veces también que es el presidente del Club La Verde el presidente actual sí yo varias veces necesité animales de él nunca tuvo uno para mí ni tampoco me los cobró el señor Daniel Rodríguez ni te digo lo que yo quiera de los de él ahí está y Pestito Díaz es un ejemplo a seguir porque él empezó como gallero desde abajo hasta ser dueño y socio de Club La Verde de sus gallos es una trayectoria que yo entiendo que muchos galleros debemos seguir porque él ha tenido sus altas sus bajas y actualmente es uno de los mejores castadores porque todo el que tiene animales de ahí tiene gallos de raza para uno mantenerse en la competencia en Isla Verde que sabemos que juegan mucho en Isla Verde juegan en todos lados pero últimamente estamos más metidos en Isla Verde ¿qué uno tiene que hacer para mantener ese nivel competitivo? pues mira en Isla Verde no es fácil batear para 500 es bueno porque allí la competencia es pareja hay que tratar de escoger el gallo más alto más fuerte de mejores cualidades para poder exhibirlo ahí toda la semana y todo el año ser competitivo ahí en la piscina honda como le decimos porque es que todo el mundo pues marca sus pollos los garros igual tienen sus buenos galleros que se exhiben tú sabes entonces pues por eso es que la competencia ahí es tan difícil porque no hay un ganador constantemente que te diga batió 400 muy poco lo hacen si compiten todo el año hay varios compañeros galleros pues que en octubre noviembre se preparan hacia los torneos de enero y febrero compiten salen airosos ganadores y después no vuelven entonces pues pero estar toda la semana constantemente compitiendo ahí 500 es un éxito bueno porque ahí toda la semana se compite parejo en los pesos las marcas y yo tengo un lema que a veces yo digo ahí ponen un elefante con dos plásticas ahí no hay rival grande es la competencia fuerte ok perfecto eh podríamos decir que Isla Verde es la NBA de los gallos eso siempre se ha dicho Isla Verde por muchos años es la NBA del mundo entero yo he visitado muchas vallas Santo Domingo Panamá Colombia pero como dice uno la original la original es la NBA de los gallos oye yo quisiera verdad considerando que yo te considero también uno de los mejores galleros de Puerto Rico que tú nos explicaras más o menos cómo es que tú desde desde que empiezas los escastes hasta que llegas a la exhibición cuál es tu tu metodología en ese en ese rengló pues mira los encastes uno debe trabajarlo porque cualquier persona le he hecho un gallo una gallina y saca tres pollos y se salieron campeones y te llega un torneo y puedes ganar pero de mantenerse constantemente compitiendo ahí tú tienes que saber lo que tú vas a encastar este a este gallo le falta escuela a este gallo le falta velocidad le falta estatura ir buscando las cualidades que le faltan a tus animales para lograr competir allí toda la semana y eso hay que trabajarlo eso no es que de un día para otro eso se trabaja bueno yo llevo nueve años con estos animalitos y poco a poco se ha seguido buscando lo que le faltaba de añadirle para lograr competir ahí ok lo primero lo primero cuando ok ya tienes el gallo establecido vamos a poner que tenemos ya el cruce ya el matrimonio el matrimonio cuál es el proceso pues mira por lo menos aquí que yo para trabajar para recibir los coliseos se encastan ahora mismo se juega el tussibalba eso de tussibalba ya en septiembre octubre las pollonas que tenemos en pluma no los encastan para que en junio julio los gallos se puedan exhibir con tussibalba ya para tú gastar los pollos para los torneos los pollos para los torneos tienen que tener un marcaje yo entiendo que aquí yo lo hago en enero preparo los gallos y las gallinas ya pego a pues a empezar el encaste los prepara como desparasitándonos se bañan se desparasitan se vitaminan para cuando ya a finales de enero las gallinas y el gallo estén fertilizándose para que los pollos puedan nacir en febrero los pollos en el codice de la verde se marcan de 30 a 45 días pues entonces ya se crían en el mes de marzo y el torneo de enero las marcas casi siempre son abril y mayo abril y mayo pues tú tienes que empezar a encastarlos en enero para que nacan en febrero se crían en el mes de marzo y puedan obtener la marca de abril y los que nacen en febrero pues entonces obtienen la marca de mayo esto no es de un día para otro entonces hay que ponerle dedicación para hacer eso ¿usa incubadora o usar la gallina o una combinación? fíjate yo uso de los dos yo a veces pongo esclavas con las gallinas y a veces varios huevos los saco en la incubadora y eso si siempre crío los pollos solo no los crío con gallinas ¿embrudel? los crío con los embrudel de los embrudel los saco los calabozos y de los calabozos después van para el piso y van para la finca después que se tiene el marcaje se sueltan para la finca la vacunación y la vitaminación ¿cómo lo vas a hacer? mira yo no vacuno yo casi nunca vacuno los animales los trato de criar al más natural posible y los gallos yo los cuido en natural yo solamente uso una pastilla de bacalao una de gallo min poco miel de abeja sábila eso es lo que yo uso y los gallos se exhiben y logran tener y no los vacunas para la viruela no 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 estoy de acuerdo porque eso es como tú ponerle la infección y es verdad porque cuando tú vacunas para la viruela tú estás llevando el germen ahí para que el virus muerto el virus muerto entonces pues siempre en la temporada se enferman dos o tres pues los eliminamos pero se cría en natural lo más posible que se puedan crear natural porque por lo regular cuando pegan a combatir entre ellos llega un tiempo como el mes mes y medio que pegan a combatir entre ellos los machos pues entonces la sangre pues trae el mosquito y por eso y viene la viruela un poco de limón y en la vega como dice uno y varios productos que vienen en crema y uno se cura y otro y así se sigue tú sabes por eso todos los años constantemente nosotros competimos en los torneos el doctor Dijer y yo y así Daniel Rodríguez porque el encaste se prepara para esos torneos ustedes se programan para eso se programan para esos encastes para esos torneos y siempre tenemos para la exhibición hay muchas personas que no se preparan y hay años que tienen y hay años que no tienen pero si se prepararan tienen el encaste para lograr competir en todos los torneos perfecto vamos a una pausa y regresamos y Gracias por ver el video.